Bueno, hay que esperar a que se inicie la distribución y la entrega de los libros y también a partir de hoy a las 5 de la tarde en este lugar se va a informar sobre el contenido de los libros porque es una campaña difamatoria de conservadurismo sin sustento hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo la verdad es grotesco, es un absurdo, no solo no tiene sustento sino es un pronunciamiento extremista, irracional, de mala fe entonces por eso se va a dar a conocer que contienen los libros que fueron hechos por maestras, maestros, pedagogos, especialistas y es una reacción muy parecida a lo que hicieron los conservadores cuando se inició la distribución de los libros de texto gratuitos durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos ahora acompañados por los medios de manipulación que están en contra de nosotros y de la transformación vamos a informar y va a decidir la gente es pueblo Presidente, decía usted la semana pasada que no pueden frenar los gobernadores el reparto de estos libros de texto es una facultad del ejecutivo, pero también como están los jueces y los magistrados y los ministros todo puede suceder ya estamos viendo como me quieren silenciar un juez que habla ¿cuál es la expresión? ¿qué encomillaste? milicia efectiva le voy a contestar al juez le voy a decir por escrito porque la malicia efectiva es de su parte y le voy a enviar también formalmente un escrito al consejo de la justicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria ilegal e injusta